Oigan amigos, la última vez que estuvieron aquí, había muchas cosas, les dije que había mil cosas por todas partes, pero ahora limpiamos y no hay nada y van a tener eco. Espero que lo escuchen muy mal. Oigan, no le digan a Brice, pero voy a traer almohadas para no tener tanto eco, es con una buena causa. A ver... Hello, hello. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis almohadas, dos cobijas y dos chamarras en el suelo para que no haya eco. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Alí Flores y bienvenido a un video más. Suscríbete. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que estés espectacular, que tu día vaya muy bien. A mí me encanta cuando me dicen, ni quiero ser au pair, ni me interesa la información, pero ver el chisme me relaja. Y para eso estás aquí, mi amor, para yo relajarte, tú guáchate el chisme y pues nada, ser felices. El día de Today les voy a decir cómo yo adquirí experiencia para poder ser au pair, ya que muchas veces me lo preguntan por Instagram y la pregunta es muy frecuente. Entonces es como, bueno pues yo hice esto, y luego otra vez la pregunta yo, y estoy contestando mucho, entonces mejor un video donde te explico todo, porque aparte en Instagram solo me deja grabar un minuto, y un minuto para mí, o sea, yo apenas te estoy diciendo la introducción en un minuto. Muy bien, definitivamente todo comenzó cuando, desde que yo tuve fuerza suficiente para cargar un bebé, yo agarré a todos los bebés que me encontraba por la calle. Yo estaba chiquita y estábamos en cualquier fiesta y yo, mamá, mira este bebé, está bien bonito. Pero yo era muy penosa, entonces yo no me atrevía a decirle, ay me presta tu bebé, aparte si yo fuera la mamá, bueno ahorita sí daría mi bebé, pero en ese entonces yo era chiquita y yo decía, no, la mamá no me lo va a prestar. Y mi mamá es súper así, entonces ella, puedes ver videos aquí que tengo con ella, mi mamá era la que decía, ay hola, hola señora, ¿cómo está? ¿Qué bonito? Ay, está bien chulo su bebé, pero me lo presta, me lo presta, lo quiero cargar y lo cargaba. Pero obviamente era plan con mania porque lo traía y me lo daba y yo, ay, qué mi amor, qué chiquitito. La verdad es que yo siempre he sido muy buena como para distraerlos o para que no lloren o para hacerlos reír como chiquitiqui, 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 chiquitiqui. Después voy creciendo y la familia de mi papá es muy grande, o sea, tengo 10 tíos, jaja. Entonces imagínate cuántos primos tengo, jaja. Y entonces tengo una prima que desde chiquita tuvo muy marcada su vocación y ella nos ponía a todos los primos a hacer cursos de verano. Y aparte costaba, creo que 5 pesos el curso de verano y si pagabas 10 se incluía el material. Ay, yo amo a mi prima, súper buena. Yo siempre la acompañaba a hacer las compras de los materiales del curso de verano. En la casa de mi abuelita, a todos mis primos. Entonces a pesar de que ella nos cuidaba, ella era literal la maestra y ahorita ella es educadora. O sea, qué padre, qué, mmm, decir que desde chiquita y siempre quiere hacerlo, yo ahora lo soy. Total, no, tenía del tingo al tango, haciendo actividades, coloreando, leyendo, mil cosas. Pero siempre fue como que la que le ayudaba de que si alguien no le hacía caso decía, ¡Sali, ayúdame, es que no me hacen caso! Y yo, ya, a ver, ¿qué se te ofrece? Ok, vamos a hacerlo después de tal cosa. O sea, siempre, no sé, como que me gustó y tuve ese doncito. Ahora, cuando comienzo a trabajar normal, formal, perdón, es que yo iba en prepa, iba en la tarde y entonces mi tía me dijo, ¡Sali, ocupo ayuda urgente! Y estaba de vacaciones, pero ya ves que en prepa salías antes que todo, los de secundaria y primaria, y decías, ¡Oh, es que estoy en prepa! Y entonces les faltaba a ellos todavía unos meses. El chiste fue que durante ese tiempo, mi tía, que es educadora, chulada de educadora, no saben el nivel de educadora que es mi tía. Ella trabajaba en varios kinders, dos al día, tenía miles de niños, miles de tareas que revisar y entonces me invitan y me dice, ¡Sali, ocupo ayuda! Y entonces yo voy, educadora es en kinder. Bueno, es que no sé si en todos los países se maneja igual, pero cuando eres educadora es de kinder, que es antes de la primaria, que es como de tres años a cinco años, algo así. Unos niños tan chulos, o sea, aparte a mí me gustó mucho, porque siempre que llegaba era como, ¡Sali esto! ¡Sali, mira, salí! ¡Puedo hacer esto! Y se pegaban en la cabeza y yo, ¡Ah! Pero, no sé, los amaba, yo revisaba sus tareas, sí, mi tía tenía que salir, yo me cagaba con ellos y yo, a ver, vamos a jugar a algo, levanten su mano. Y ahí estaba. Eso yo lo hice cuando estaba en prepa, ¿ok? No me acuerdo si duró uno o dos años, yo me enamoré de todos. Después íbamos a la tarde, porque acá también hay kinder en la tarde, que es preescolar. Y ahí también, chula de niños. Yo tengo fotos con mis niños, los abrazaba, los besaba, bueno, los que se dejaban, obviamente. Esto es importante porque yo empecé a adquirir experiencia, ¿verdad? Yo veía mucho cómo trabajaba mi tía, que una chulada. O sea, es que ponía mucho a razonar sus mentecitas de bebés. Los ponía así de que, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y los dejaba imaginar, y los dejaba ir a leer solitos. Y yo, ¡Ay, pero estos niños no saben leerlos! Y mi tía así de que, déjalos, tú no digas nada, déjalos que lean. Y yo, ¡Ah! ¡Ah! No sé, mi tía es cero tradicionalista. Después, bebés, criaturas del señor, yo me preparo para empezar a hacer au pair. Así que yo me encontraba haciendo tres cosas. Y entonces, criatura del señor, yo me empiezo a preparar para hacer au pair. Así que yo me encontraba haciendo el trámite, haciendo mi perfil, contestando preguntas. Me puse a terminar mi tesis para poder graduarme y me fui a estudiar inglés. Mientras estaba estudiando inglés, yo llegaba 15 minutos antes de la clase, hacía mi tarea ahí y luego entraba a clases. Esto era en la tarde. En la mañana me ponía a hacer mi tesis en una biblioteca. Y entonces, una miss de ahí me dijo, Oye, ¿no estás interesada en irte a dar clases de inglés a unos niños chiquitos? Es que la verdad es que ocupan, no sé qué. Y yo, ¡Ah! ¡Ok! Porque ocupaba dinero. Y entonces voy a unas criaturitas pequeñas de este tamaño, hermosas. No le di a kinder, le di a maternal, que es abajo de kinder cuando traen su pañal. Yo ahí estaba dándoles inglés. Aquí, aquí, here, here soy la miss, miss. A pesar de que no duré mucho en ese trabajo, la verdad es que era una escuela privada muy padrísima, pero era muy demandante. O sea, llegábamos a las 7 de la mañana y nos íbamos como a las 6 de la tarde. Bueno, 5 y nos llegaba a mi casa y nos comía y todo eso. Entonces, eso no me dejaba nada de espacio para hacer mi tesis. De que comía y vámonos a inglés otra vez. Y pues mi prioridad era también graduarme para poderme ir como au pair. Y a pesar de que fue muy corta la experiencia, ahí empecé a hacer horas de trabajo para mi experiencia como au pair con los niños. Después terminó mi tesis y una amiga me dice, oye, ocupo el maestro de inglés acá, se acaba de salir, no sé qué. Y entonces fui. Lo cual era un periodo más corto de trabajo y eso me permitía como, o sea, los detalles finales de la tesis y vete al inglés y vete a trabajar en las mañanas. Así, una vida. Amigos, los niños son niños, así que yo también ya adoraba a mis bebés. Pero, híjole, qué escuela. La verdad es que fue una experiencia nada grata para mí. Y sobre todo para los niños, porque pobres niños los trataban mal. Yo, o sea, un secreto que entre nos no le llegas a nadie. Yo si veía un papá, sí le preguntaba como de, oiga, señor, ¿va a dejar aquí a su hijo? Y si me decía que sí, yo le decía, oiga, yo, o sea, es un comentario nada más. Yo le sugeriría que busque otras opciones. Pero si me decía, no, no lo voy a dejar aquí, yo decía, ah, ok. La verdad es que, pues, personas que no tienen vocación y abren escuelas y la persona que contratan es como que cualquiera. Ay, yo. No, es cualquier persona que no tiene vocación y entonces ahí tenían a los niños y, ay. Y luego contratan a directores o supervisores macuarros que les gritan a los niños, ay, no, no, mi corazón explotaba de horror cuando yo tenía que ir a trabajar ahí. Pero ahí fue cuando hice mi mayor horas de trabajo con niños y ahí fue como yo logré tener todo, mis horas de experiencia con niños para hacer au pair. ¡Qué largo! Sé de muchas niñas que se van a trabajar en cursos de verano para completar las horas. Sé de otras niñas que se ponen de niñeras, que van con sus vecinas y por ciertas horas al día les cuidan a los niños o les ponen actividades. Incluso muchas veces lo hacen sin costo, nada más para generar esas horas de experiencia que todos los programas de au pair te exigen. Muchas veces hay niñas que me hablan y me dicen que tienen miedo de ser au pair, pero que lo quieren hacer. Y yo les diría que inicien ya porque el proceso es largo. Si tú ya traes las horas de experiencia va a ser muy corto y si tú ya te quieres ir, pues llenas tu perfil de volada, tienes las horas, punto. Pero mientras vas haciendo todo el proceso de manera larga, se te va quitando el miedo y mientras vas ahorrando, mientras vas pagando y toda esta parte. Entonces, como es un proceso largo, anímate, anímate a hacerlo. Ahora, si tú dices como de cuidar de los niños a la vecina o como irme a un curso de verano, ¡Ah! Bebé, no seas au pair. Ser au pair en cosas de responsabilidad, en cuestión de responsabilidad, es de ser una chica con tu vida libre a ser mamá. No es broma, trabajas bastante. Entonces, si tú ya te estás cuestionando el trabajar con niños para tener experiencia, no es para ti. Y no lo digo en mal plan, lo digo en cuestión de que las agencias te dicen vas a viajar, vas a conocer, te van a pagar mientras vives en una casa de personas extranjeras. Y la realidad es que sí, pero en tu fin de semana, dos días de cinco, tienes que trabajar 45 horas antes de tener esta diversión. Entonces, si pon las cosas en una balanza y piensa bien, si tienes la paciencia para ir a ser mamá por un año o dos. Bebés, criaturas del Señor, hasta aquí el video de hoy. Por favor, suscríbete. Te espero, te espero, te espero. Mira, pon, o sea, pon el teléfono así. Ahora subes mi video. Ahora ponle suscribirse. Eso. Eso es, chiquitín. Te amo. Bueno, si ya te suscribiste, ponle a des el teléfono así, mi video, y luego le pones en la campanita. ¡Eso! ¡Eso! Yo te veo en el próximo video. ¿Sabes que te amo con todo mi corazón? Coméntame aquí abajo si sí tienes paciencia o no tienes paciencia o has trabajado con niños o cómo fue tu experiencia para completar esas horas de trabajo. ¡Te amo! Y te veo en el próximo video. ¡Bye! Oye, oye, espera. No te veas todavía. Acuérdate que tienes que suscribir a mi canal. Puedes ver este otro video también aquí o este otro video acá. Y me tienes que ya seguir en Instagram. Te dejo el link en la descripción. Listo, ya te puedo decir. ¡Bye! Listo, ya te veo en la descripción.